A un costo altísimo en un montón de cuestiones. Tenemos en línea al diputado Adrián Grana para hablar un poquito de estas cuestiones también. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Darta te habla de Radio Caput, este programa tiene que ver con todo, y Agustín Ortiz también. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. ¿Cómo están? Bien, muy bien, bien. Acá, masticando todavía la situación actual de la coyuntura local de nuestro frente, ¿qué va a pasar con esto? O sea, ¿cómo estás vos con la situación esta de que Cristina finalmente confirmó que no va a ser candidata? Por enésima vez. Por enésima vez. Pero bueno, confirmó. Yo tengo una interpretación distinta. ¡Ay, no! A ver, Adrián, no, no, nos interesan todas las interpretaciones acá. No, porque me parece que lo que Cristina, digamos, Cristina no planteó que ella está planificando para su vida otra cosa que la participación en política, que se va a plantar plantas o flores al calapate. No, ni a cuidar a sus nietos. Sino lo que está diciendo Cristina es que está proscripta. Sí. ¿No? Que está proscripta. Y es una situación distinta. Una cosa es un renunciamiento, una cosa es una... No es mi tiempo. Otra cosa es estoy proscripta. Y a mí me parece que ahí hay un desafío nuevamente que nos plantea Cristina en términos de romper esa proscripción. Y por eso, digo, me parece... Yo lo escuchaba al Cuervo Larroque, uno de los dirigentes que planteó permanentemente el tema de romper la proscripción y de, digamos, lo escuchaba en una radio que decía hay tres elementos que hacen falta o que constituyen el poder. El dinero, la movilización y los votos. Los votos no nos están dejando usar. El dinero lo tiene Manieto y compañía, nosotros tenemos la movilización. Y por lo tanto me parece que es sumamente importante que nosotros tomemos esa idea y revitalicemos. Y de hecho hoy en ESMATA nos vamos a juntar una muy importante representación del peronismo y del campo popular a terminar de definir las... Perdón, pero tengo un eco muy fuerte. ¿De acá de la radio? Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora se mejoró. Capaz que te había que bajarla. Sí, impecable. Sí. Impecable. No, te decía que vamos a terminar de definir las coordenadas para la movilización del 25 de mayo. De hecho, donde no solamente se cumplen 20 años de la solución de Néstor Kirchner, sino donde tenemos que salir a expresar lo que es nuestra voluntad política en términos de lo que tiene que venir para adelante. Entonces me parece que en una situación tan delicada como la que estamos, a mí no me parece correcto hacer este... Nuevamente tengo el eco, chicos. A ver, ¿podemos hacer algo para solucionar el tema del eco? A ver, no. Yo estoy sin radio y sin manos libres, así que... No, te decía, me parece que hay que generar una gran movilización, una enorme movilización de respaldo a Cristina Fernández de Kirchner y para romper la proscripción. Y tenemos que insistir, como lo hicimos el 13 de abril último, en que se tiene que ir a corte, que es el elemento, la fuerza de choque de los grupos concentrados de poder en la Argentina, que están queriendo impedir que podamos votar a quien queremos nosotros votar, que es el sentimiento de la mayoría, una parte muy importante, y cada día más grande de nuestro pueblo, que está pidiendo que la única persona que puede poner en orden a esto es Cristina. Por lo tanto, digo, más allá de... Yo lo que... La lectura que tengo es que, de alguna manera, también hay un desafío en la carta, ¿no? Cristina plantea que tenemos una democracia mutilada, como bien decían ustedes, y que tenemos que... Y que lo viene planteando desde hace mucho tiempo, y que tenemos que hacer uso de nuestra capacidad y de nuestras capacidades para ir reformulando esa situación. Porque si no, digamos, o menos la sensación, y lo que yo leí, mirá, a mí me agarró la carta en un plenario que teníamos en mi municipio, con los referentes territoriales... ¿De dónde sos? De todos los barrios, de Morón. Ah, ok. De Morón. Que estábamos planificando la movilización al 25, ¿no? Y, bueno, obviamente lo que hicimos en ese momento, que aparte es un buen consejo siempre, es, más allá de bajar línea, leímos la carta entre todos, éramos muchos, leímos la carta entre todos, y empezamos a discutir qué interpretábamos cada uno de eso. Y la verdad es que la sensación, por lo menos cuando, en el marco del análisis colectivo, era que tenemos que movilizarnos más que nunca. Y tenemos que organizar más que nunca a nuestro pueblo para defender a Cristina como mejor herramienta para defender los intereses propios de la gente. Sí, estamos de acuerdo. Digo, ahora la movilización sola, per se, digo, ¿cómo se vence a la corte? ¿Cómo se vencen los dictámenes de la corte desde la calle? No sé si es tan sencillo. Nosotros tenemos que pedir la renuncia de esta corte. No puede ser que tres personas definan los destinos de la Argentina sin hacer ningún tipo de... vulnerando todo tipo de cuestión vinculada a lo que es nuestra propia Constitución. Pero... A ver... Está... No, me parece que no discutir eso es un error fundamental. Pero una pregunta... No, en el marco... Sí. A ver si... Si por ahí estoy preguntando medio cualquier cosa. La causa que la proscribe, digamos, a Cristina, que la condena, está en casación, ¿verdad? O sea, todavía no es... No es... Está recusado de los jueces de casación. Fueron recusados. Ok. Y la Corte Suprema todavía no tuvo injerencia sobre esto, ¿o sí? Todavía no. Y entonces, ¿qué conseguimos? O sea, para mí los jueces son mamarrachos, ya sabemos todo. De hecho, el juicio político, bueno, da cada vez más cuenta de lo desastre que son. Bueno, lo que pasó ahora con Tucumán y San Juan, ¿no? Sí, San Juan. San Juan. Bueno, mamarracho total. Para mí está muy bien pedir la renuncia de ellos, pero, ¿qué repercusión directa tendría esto con la posibilidad de levantar esta proscripción? Yo siempre lo escuché a Parrilli, creo, decir que la tienen que absorber a Cristina, que es como lo único que queda. Sí. Lo primero que te quiero decir es que en este momento de incertidumbre no hay que tener miedo a nuestras propias opiniones. No, no, no. Así que ninguna de las cosas que digamos, ni vos ni yo... No, 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 no lo decía en ese sentido, sino en ese sentido como más legal si estaba planteando bien la vía por donde iban las cosas. Era más que nada mi duda. Está perfecto. Lo que te planteo es que a mí me da... Yo tengo una lectura sobre el fallo de la semana pasada con respecto a la suspensión de las elecciones en Tucumán y en San Juan, que es una demostración de fuerza de la Corte para mostrarle a Cristina que son capaces de hacer cualquier cosa en cualquier momento. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, entre otras cosas, digamos, un fallo que se construye en 15 minutos pasando por todas las vocalías de la Corte. En 15 minutos. De hecho, ella lo leyó así. Claro, pero lo venimos leyendo todos de esa manera. Y por eso hay que reforzar esta cosa de poner en cuestión la cuestión central, que es cómo nos están queriendo llevar a una lógica de que todo es imposible. Porque son como justamente, convenciéndonos que los supremos son los supremos que están por arriba inclusive de la Constitución, porque en esos fallos... Pero suponete que conseguimos la renuncia. Sí. ¿Cómo, cómo, qué vinculación? O sea, ¿se consigue la renuncia por eso, por lo de Tucumán? Una vinculación directa. ¿Por qué? Porque nosotros lo que tenemos que... Y porque lo que pasa es que ellos son hoy el brazo armado y la fuerza de choque de una posición política. de una posición política que es la que intenta impedir que el pueblo pueda votar a quien hoy claramente... Entonces es que eso le daría a Cristina como la fuerza, el poder suficiente, la legitimidad suficiente para que a pesar de que la causa continúe, ella no se sienta proscripta. La legitimidad ya la tiene. La legitimidad ya la tiene. Sí, pero ella está planteando que no. Ella está planteando que no, que no, que está proscripta. No, no, no tendrá la legalidad. En principio no tendrá la legalidad, pero la legitimidad se la da la gente. Claro. No la justicia. Son cosas distintas. Sí. La legitimidad la tiene porque emana de la voluntad de las mayorías. Y lo que hoy está en discusión es la legalidad en función de ese fallo absurdo, mamarrachesco, de la causa de realidad. Entonces lo que nosotros tenemos que seguir poniendo en discusión es eso y es uno de los elementos que tenemos que constituir para no que no sigan mutilando la democracia. Después Cristina tomará la decisión que tenga que tomar. Lo que tiene que haber es la reacción, la rebeldía, a cuáles son, cuáles son los motivos de esto. La resignación a que esto está terminado, ¿sí? Que creo que Cristina no lo plantea en ningún momento de la carta, sino lo que hace es poner blanco sobre negro la situación. Nos está haciendo, nos está cacheteando como la, digamos, a ver, está poniendo la realidad para que la realidad nos cachetee de cuál es la verdadera discusión acá. Sí. Y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que tomar y lo que tenemos que amplificar más allá del silencio de los grandes medios concentrados para poner en discusión porque digo, hoy con la amenaza de ponerse a dictaminar con respecto al valor de la moneda, con la amenaza a que votamos cuando ellos quieren y a quien ellos quieren, ¿sí? Lo que está demostrando esta corte es que no solamente es un problema para la administración de la justicia, sino que es un ancla objetivamente en términos de la potencialidad del desarrollo con justicia social de la Argentina. Sí. Y eso tiene que ver directamente con la vida de cada uno de los ciudadanos de esta tierra y de las ciudadanas. Entonces, la discusión que nosotros tenemos que poner por delante y donde los tenemos que hacer fuerte es en lo que siempre fue fuerte el pueblo argentino, que es en su movilización y en su capacidad de expresar sus deseos de manera organizada. Por eso el 25 de mayo tenemos que reventar el lugar donde nos convoquemos a respaldar a Cristina y a festejar ese momento de ampliación de derechos para nuestra democracia que fue la llegada de Néstor Kirchner al gobierno. Entonces, ese es un mojón y yo creo que en esto, digamos, para poder comunicarlo a toda la audiencia, nosotros tenemos que hacer escuchar nuestra voz, no por las redes, también por las redes, también frente frente al televisor, como nos pasa muchas veces, lo tenemos que hacer escuchar en la calle y tiene que haber una gran movilización que salga a respaldar. Yo escuchaba a mucha gente decir, ¿cuándo nos movemos? ¿cuándo nos movilizamos? Bueno, el 25, el 25 tenemos que estar todos en la calle diciendo, acá está el pueblo, acá está el peronismo, bancando la jefatura, porque el gran problema que hubo en este tiempo, sobre todo en los últimos tres años y medio, es la negación de algunos sectores, inclusive dirigenciales, y fundamentalmente dirigenciales del peronismo, la no aceptación del liderazgo político, cultural y económico de Cristina. Entonces, nosotros tenemos que recuperar y poner en valor ese liderazgo y el lugar que tenemos para hacerlo es la calle. Por eso el 25. Sin duda, estamos de acuerdo en eso, Adrián, que tenemos que ganar la calle y bueno, que era momento de hacerlo, ya hace tiempo que quizás teníamos que haber ganado la calle, pero bueno, también faltó convocatoria de algunos dirigentes, me parece, ¿no? También hubo... Sí, faltó convocatoria de algunos dirigentes, pero al mismo tiempo hay una discusión y que está también, porque está oculta la discusión de fondo, que Cristina la vuelve a poner sobre la mesa ayer en la carta, es decir, ¿cuáles son los problemas que tenemos? No es solamente el problema de si tal o cual puede no ser candidato, sino lo que significa eso en términos de la capacidad de construir un futuro, como decimos los peronistas, de grandeza de la patria y felicidad del pueblo. Hay problemas objetivos que tienen que ver... A ver, Cristina, cuando se va del gobierno, los trabajadores participábamos del 53% de la renta, hoy estamos apenas por arriba del 40%, y lo que está haciendo la Corte hoy, con la proscripción de Cristina, es tratar de cristalizar o empeorar esa situación aún, con procesos cada vez mayores niveles de concentración de la riqueza en pocas manos, con la mayoría del pueblo trabajador y no trabajador debajo de la línea de la pobreza. Esa es la discusión real y la mejor expresión, creemos nosotros, para poder terminar con ese proceso de concentración de la riqueza en pocas manos, es la principal referencia que tiene el peronismo que es Cristina Fernández de Kirchner. Claro, pero algo importante también que dijo Cristina en la carta es que hay que empezar a privilegiar el proyecto por encima de los nombres, de las personas, de quienes lleven adelante el proyecto, lo más importante es el proyecto, o sea, cuál es el proyecto de Estado, cuál es el proyecto de país que queremos. A mí eso me parece muy bien de la boca de Cristina. El resto, los mortales, tenemos que dejar bien claro quién es la que mejor lo expresa. Está bien, estamos de acuerdo. Bueno, entonces vamos a, estamos convocando, por supuesto. Dejaste pensando, voy a pensar en todo lo que nos dijiste. Sí, sí, no, hay que apostar. Ojalá, en estos momentos de incertidumbre, sirva para algo. Yo creo que sirve, sirve, Adrián. y bueno, convocar desde ya, ¿no? Para el 25 de mayo, que todos nos concentremos ahí en Plaza de Mayo. Hoy a la tarde, a las 5 de la tarde, vamos a tener definiciones organizativas para horarios, cosas que vamos a poder hacer con mucho gusto y seguramente vamos a empezar a difundir por todos lados. La Argentina está con Cristina. En Ensenada es esa reunión, ¿no? ¿En Ensenada? ¿Cómo? ¿Es Ensenada? No, no, en el sindicato de Mata. Ah, ok. En el sindicato de Mata. Perfecto. Así que a las 6, 7 de la tarde ya vamos a tener coordenadas para que todo el mundo sepa y se vaya organizando para hacer una pueblada que hace falta para defender nuestra democracia y a la principal liderazgo que tiene esta democracia que existe. Bueno, ojalá sea así. Deseamos eso fervientemente, Adrián. Bueno, muchísimas gracias por la comunicación. Un abrazo fuerte. Gracias. A disposición de ustedes cuando quieran. Buenísimo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, y para hablar del 50... Espera, Espera, Espera. Sí, perdón.